¿Qué tal, cómo están? Seguimos compartiendo juntos las grandes enseñanzas de la Biblia y en este caso queremos hoy estudiar juntos respecto de qué dice la Biblia acerca de la manera de dialogar con Dios, de hablar con Dios, de orar y que Él pueda escucharlo. Vamos a mirar entonces lo que dice la Biblia respecto de cómo hablar y comunicarnos con Dios. Bueno, Jesús es ese amigo que nunca está demasiado cansado o demasiado ocupado para atentarnos, para escucharnos, si pasó por cada una de las dificultades que nosotros afrontamos en nuestra vida y sabe lo que estamos pasando ahora. ¿Cómo hablamos con Dios? Varios consejos que la Biblia nos da para podernos acercar a Dios, orar y saber que Él nos va a estar escuchando. Primero tenemos que elegir y creer, agarrarnos de esas promesas que Dios nos da, abundantemente en su palabra. Hebreos 11.6 dice que siempre es imposible agradar a Dios porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que Él está, que existe, y que es el adorador o que recompensa a los que le buscan. Por supuesto también tenemos que hablar en forma específica, sabiendo que el que pide va a encontrar. Pedir y se os dará, buscad y aseréis, llamad y se os abrirá, dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Por supuesto también tenemos que saber que todo lo que me importa a mí le importa a Dios y podemos dejar en la carga de nuestra vida, perfectamente en sus brazos poderosos. Echad sobre esto a vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de vosotros, dice Mateo capítulo 5, versículo 7. Jesús es ese amigo que nos manda el oportuno socorro. Siempre llega su ayuda, su socorro, su auxilio a tiempo. El primero 4.6 dice que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. El trono de Dios es un trono de gracia, de ayuda, de bondad para con sus hijos. Tenemos que hacer una oración consciente, no un rezo repetido, porque tenemos que hablar de forma espontánea, como hablamos en casa, así también hablar con Dios. Mateo 6.78 dice que al orar no sepan las repeticiones como los gentiles o los pagarlos, que piensan que serán oídos por su palabrería. Por lo tanto, no sabéis si mi gente es a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosa tendré necesidad antes de que vosotros les pidáis. De que tenemos nosotros que saber que cuando oramos a Dios en forma espontánea, aún siendo como un bebé, oramos, pedimos, Dios lo va a escuchar. Porque también contamos con el Espíritu Santo que traduce nuestras oraciones imperfectas, manchadas por nuestros pecados, en las traduce y las purifica para que lleguen perfectas delante de Dios. Romuales 8.26 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, porque cómo debiéramos orar no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, llevando nuestra oración delante de Dios. Lógicamente puede haber alguna interferencia en esa línea, y es el pecado conocido. El pecado conocido y no abandonado. Los sabientes progreso 28 de que el que aparta a su oído para no ir a la ley, su oración es abominable. El que cubre su pecado no prosperará, pero el que les confiesa y los abandona, alcanzará misericordia. Porque Dios ciertamente no quiere privar del bien, jamás lo va a hacer a los que andan en integridad. Si hay algún pecado, tenemos que confesarlo, Dios lo va a perdonar para que reunimos ese diálogo perfecto con él. Si compensamos nuestros pecados, se les viene justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo tipo de maldad. Por supuesto tenemos que cultivar una actitud de constante oración y orar sin cesar, según lo dijo la autora Leila de Juárez en el Amiro Cristo, página 99. Consiste en que no hay tiempo, lugar en que siempre orar a Dios. Medio de las multitudes y la paz de nuestro negocio, podemos enviar a Dios una petición, implorar la divina dirección y debemos tener abierta continuamente la puerta del corazón. Esa oración personal también es el secreto de la victoria y el poder para la vida. Tú cuando oyes, entra en tu habitación, cierra la puerta y abra a tu padre que está en secreto, y tu padre que está en secreto te recompensará, dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Por supuesto la oración personal que hacemos en nuestro cuarto, en un lugar tranquilo, no tiene límites o tiempo para hablar, siempre tiene que hablar de forma pública, lógicamente tiene que ser más breve y más específico y preciso. Tenemos que siempre pedir que la voluntad de Dios se haga porque Él conoce mejor lo que nos conviene, Él lo sabe mejor que nadie. Si dimos algo conforme a su voluntad, Él lo oye. Él va a responder que sí, que no, que esperemos, pero siempre va a responder y las circunstancias le van a estar mostrando cuál es su respuesta respecto de alguna dificultad. Tenemos que pedir siempre el nombre de Jesús porque, como dice Juan 14.13, todo lo que pedí a ese milombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y esto es así porque Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre, como dice 1 Timoteo 2.5, es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, tiene la naturaleza humana y divina, por lo tanto puede representar a Dios delante de los hombres y a los hombres delante de Dios. Hemos visto entonces consejos generales muy importantes para nuestra vida de oración. Creer, orar de forma específica, abrir nuestro corazón a Dios, orar conscientemente y de forma sincera, espontánea, compensar cualquier pecado que pueda romper nuestro vínculo con Dios, cultivar un espíritu de comunión, de oración permanente, habituarse orar de forma privada también, siempre pidiendo que se cumpla la voluntad de Dios, finalizando nuestra relación con agradecimiento por lo que Dios está haciendo y va a hacer, y siempre recordar que Jesús es nuestro representante delante de Dios. Siempre tenemos que buscar un lugar tranquilo para poder orar y no distraerlo mientras estamos orando, y por supuesto, cuando vamos a leer la Biblia, también tenemos que ver de orar antes para que Dios aclare nuestro pensamiento y nos ayude a entender lo que Él tiene para nosotros. Muy bien, Jesús fue un hombre de oración, y nadie oró, vivió como Jesús vivió, porque nadie oró como Él oró. Siempre tenemos que orar con nuestros hijos y acostumbrarnos a agradecer a Dios por lo que Él está haciendo en nuestra vida, sabiendo que lo que tenemos siempre es mucho más de lo que nos puede estar faltando. Eduquémonos para desviar nuestros ojos de sólo problemas y ver también las bendiciones que Dios tiene para nosotros y nos está dando, porque realmente, como dice el Salmo 140, yo sé que Jehová apanará la causa del pobre y el derecho de los necesitados, ciertamente los justos darán gracias a tu nombre, los restos apanarán en tu presencia. Que Dios pueda siempre ser nuestro ayudador y podamos estar en diálogo permanente con Él, como por ejemplo ahora que vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios, gracias porque podemos orar y sabemos que Tú nos escuchas, porque podemos orar caminados y dirigidos por lo que la palabra nos dice al respecto de cómo orar, ayudas para que podamos siempre tener una vida de oración, continua, permanente, y poder saber que Tú, cuando entramos en nuestra vida, Tú diriges a través de lo que Tu voluntad mejor dispone. Esta cosa la pido agradecido por Jesús. Amén.